Qué rico saludarlos a todos ustedes. Tres minutos, dedícale a Dios en este día. Su poder nunca se acabará, porque es eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El día de hoy tenemos una fiesta muy especial en la iglesia, la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Quiero detenerme en dos momentos centrales de este día. El primero de ellos, la presencia de los arcángeles es que no estamos solos, que contamos con la gracia y la compañía de Dios a través de los ángeles, en este caso arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Me sorprende cuando veo muchas personas que se sienten solos, que creen que Dios los abandonó y olvidan que Dios se nos manifiesta a través de ángeles o arcángeles. A veces los esperamos como seres espirituales, pero se nos olvida que a veces Dios nos pone ángeles de personas de carne y hueso, directas, concretas, ángeles que nos dan la mano cuando menos lo piensas, ángeles que nos dan una palabra de aliento cuando la necesitas, ángeles que te dan un abrazo o simplemente te miran a tus ojos y te dicen lo que estás haciendo no es lo correcto. Dios nos envía ángeles para que nos acompañes, por eso quiero invitarte para que no te sientas solo, no estamos solos, tenemos la presencia y la gracia de Dios a través de ángeles concretos que nos manifiestan su bendición todos los días. Lo segundo que quiero recordar es esta palabra, su poder nunca se acabará. A veces y tristemente vemos el poder de Dios como que es finito, como que se acabará y muchas personas dicen en tal fecha le ponen días, le ponen horas, le ponen problemas, que va a suceder esto, que está pasando esto y nos dejamos llenar la mente de la finitud del poder de Dios. Y si algo debemos de tener muy presente es que el poder de Dios nunca se acabará y lo dice muy claro, no lo explica, porque su poder es eterno y eso tengámoslo muy presente. Cuando usted está en estos momentos afligido, triste, como que veo la presencia de Dios tan débil en mi vida, este es el momento de que estas frases deben entrar en mi corazón y escuchar esa palabra de Dios. Su poder es eterno y no solo eso, lo dice bien claro, su reino jamás, jamás, lo repito, jamás será destruido, jamás será destruido. Tristemente escuchamos hoy en día muchas personas que hacen ver que el poder de Dios se destruye, que el poder de Dios es finito, que el poder de Dios se va a acabar, que tiene una fecha y caducidad y se nos olvida estas hermosas palabras que nos presenta el profeta Daniel. El poder de Dios nunca se acabará, segundo es eterno y tercero jamás será destruido. Ánimo, hey, tenemos la compañía de Dios y sabes que Él se manifiesta a través de ángeles concretos y recuerda que el poder de Dios nunca se acabará, es eterno y jamás será destruido. A todos ustedes una bendición muy especial en este día y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y nos proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Amén.